No, pero nada, el chabón dice, canta la canción y después termina, te dicen, qué animoso se puso rubio. Después de que yo hago, ustedes saben, ¡ah! Para Pavo, que le cumplió años. ¡Me le hizo un regaño, Pavo! 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 y 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!